Ok, lo prometido es deuda. La semana pasada fue el lanzamiento del nuevo MVVM Music Video canción de BTS llamada Dynamite o Dinamite o Dinamitite. No sé, siempre pronuncio todo mal. Capaz tengo suerte y en una de esas lo pronuncio bien. Y por supuesto, como fan número uno que soy de BTS, les prometí que iba a reaccionar a esta canción. ¿Qué es lo que tengo que ver? No sé. ¿Qué tengo que analizar? Tampoco lo sé. Pero prometo darlo todo. Prometo dar todo de mí para ser lo más crítico y objetivo posible. Ahora sí, let's go dance. No tengo tiempo de estar en tu banda. No, no, no lo tengo. Muy buenas chicos, bienvenidos otra vez a un nuevo video. ¿Cómo andan pequeños caras de Dynamite? Espero que todo esté muy bien y que mínimamente te hagas bañado. Desde acá huelo el olor a ojete. Pasti, quien les habla, es una persona de palabra. Y ojo, de palabra no significa que sea puntual. Cuando digo que voy a hacer algo, lo voy a hacer. No sé si lo voy a hacer cuando digo que lo voy a hacer. Pero algún día va a pasar. Les prometí que iba a reaccionar a Dynamite, esta nueva canción de BTS, de Bangtan Boys, de niños a prueba de Bullet y M aquí. Listo para reaccionar. Pero antes de arrancar, les hago así como muy al pasar, como quien no quiere la cosa. Quiero creer, quiero sospechar, me imagino, que todos aquellos que me están viendo en este momento, ya sea la primera vez que me estás viendo o si estás suscrita hace tiempo, quiero creer que todos acá me siguen en Twitter y en Instagram. Que no me vaya a enterar, que no me vaya a enterar yo, que alguno de ustedes, cerdos malditos, se esté negando, se esté resistiendo a seguirme en... Lo destierro. Te, te destierro. ¡Te destierro! Es más, voy a subir una historia ahora, comiéndome el micrófono. Subir. Quiero que todo el mundo vaya a ver esta historia ahora. Y si estás viendo este video tarde y esa historia ya no está, ¿Dónde lo dejé? ¿Dónde? ¿Dónde lo dejé? Ah, está. Mis videos se ven temprano. Te suscribes y desactivas la campanita si lo ves temprano. Ok, momento de que la magia ocurra. Dynamite. Antes de ver el video me quiero informar, me quiero instruir un poco a ver qué pasó, qué revuelos hay en la internet. BTS lanzó su primera canción completamente... ¡Ah! ¡No me juegas! Es la primera canción en inglés. ¡Completely en inglés! Y batió nuevos récords. El exitoso grupo de K-pop, BTS, ha logrado batir otro récord tras conocerse su nuevo sencillo Dynamite. ¿Por qué se le dice sencillo? No creo que sea tan sencillo. Es como complejo. Debería ser su nuevo complejo. Con una letra íntegramente en inglés. Junto con un videoclip de estilo noventoso, lanzado el viernes. Se ha convertido en el videoclip musical que más reproducciones logra en sus primeras 24 horas. ¿En serio? ¡De verdad! Esto porque no saqué mi canción. Cuando saqué mi canción... ¡Se mueren de cringe! El estreno del video en la plataforma generó 30 millones de vistas que 20 minutos después ya se habían convertido en... ¿En 10 millones? Y en 20 a los 70... ¡Hostia puta! A día de hoy supera los... ¿Qué? ¿177 millones? Ok, 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 ok. Estoy en modo curiosito. ¿Quiero ver el video? ¿Quiero escuchar la canción? Ay, mira, acá los tenemos. Ramonster, Suga, B, Jimin, Jungkook, Park, Jisun. Y antes de empezar, como siempre, voy a aclarar esto porque no van a faltar los boludos que se la van a agarrar conmigo. Si no me conoces y nunca has visto un video mío, yo no soy ARMY, no soy K-popper, no sé de BTS, conozco dos canciones, pero aún así le pongo esfuerzo, le pongo empeño, quiero aprender, quiero involucrarme. Lo que le gustan a mis seguidores, también me gusta a mí. BTS, Dynamite, Oficial, MV. Music Video, eso me lo enseñan ustedes. El video dura 3 minutos 44. Espero que sean los mejores 3 minutos 44 de mi vida. Opa, opa, opa. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué esto tiene 15 millones de likes? ¿De los 650 mil dislikes? ¿Son dislikes de K-poppers? ¿O dislikes de anti-army? ¿Por qué? ¿Por qué estás dislikeado? Ok, arrancan parados los... ¿Por qué los ensoraron a este que está solido? Se le ve la mollerita nomás. ¿Por qué a este no se ve? ¿A ese no se lo ve? Ah, porque este es el que hacía la pose loca. El que empieza a cantar. ¿Quién era ese? ¿Jimmy? ¡Ay, toma cheche! Y surfea y toca la guitarra. ¡Ew, ew, ew! Este es fachero. ¿Quién es este? ¿Quién es él? Está como facha y tiene tatuajes en las manos. ¿Quién es este? Y la verdad que por ahora canta muy bien en inglés. A ver si pronto sacamos una en español, ¿no? ¿Oh? ¿Quién? ¿Cambiamos? Ahora estamos en la discoteca. En donde venden... ¿Venden discos? Sí, pará. Yo sé que este... Yo sé que este es Rap Monster, ¿no? Es el líder. Perdón. Pero para mí es como el más... Quiero ser sorete. El más fierungui de todo. Perdóname si sos fan de Rap Monster, pero para mí me parece el más... Ahora estamos en la coffee, en la cafetería. Amigo, el flow que cargan estos pibes... ¿Qué es esto? Los locos hacen dos huevadas con los lentes. Te mueven el pelo y... Me pasan cosas. Ay, te agarraron comiendo la rosquilla prohibida. Bueno, acá tu peinado, bro, mucho... No me copa tu peinado. Y según este cartel estás abierto. No me gusta tu peinado y estás abierto. No, Dynamite es un carrito que vende helados. O sea que Dynamite es una marca de helados. Este es Rap Monster de nuevo, pero no... No entiendo. Acá está como más facha. ¿Por qué cambian tanto? Este es Suga. Mi corazón me dice que este es el buen Suga. No, 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 no. Creo que el más fierungi es él. Retiro mis antiguas palabras y reafirmo las nuevas. Con razón están todas enamoradas de los pibes, bros. Tienen... No voy a negarlo. Tienen su cosa que decís... Mira, aparte bailan bien, se mueven, cantan. Bastia Proofs BTS. No, tiró la de Michael. El puto amo. No, amigo. Eso es genial. La próxima intro va a ser con esta garcha. Estos dos... Estos... ¿Son pareja? ¿Qué es eso? ¿Aparecieron many colors? ¿La verdad? ¿La verdad verdadera? ¿La verdad de la verdad? ¡Wow! Creo que esta canción es una gran candidata a ser escuchada la próxima vez que me suba el auto. BTS estrena el filtro oficial de Dynamite de... ¿Qué dices? ¿Hay un filtro de Instagram llamado Dynamite? ¿Cómo busco filtros? A ver, pero ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Hay muchos? ¿Este será que dice... ¡Ah, acá está! Acá está, acá está, acá está. Creo que es este. Creo que es este. ¿Qué pasa? ¿No me dicen Instagram? ¿Querés verlo? Seguime. No seas... No seas cara de verga. BTS revelará dos nuevas versiones de Dynamite muy pronto. ¿Qué verga significa esto? ¿Cómo que dos versiones de Dynamite? Otra de las versiones de Dynamite será una canción acústica con el coro de los chicos de Bangtan creando un single mucho más emotivo que el original. Ah, tipo más lenta. Ah, hablando de eso, hijos de puta, cuando se estrenó Dynamite, estábamos en streaming en mi página de Facebook. Dicho sea de paso, te espero todas las noches en vivo en mi página de Facebook Gaming. Muchos al momento del estreno se fueron a ver el videoclip y después volvieron. Y hay muchos que volvieron llorando. ¿Cómo, cómo carajo que volvieron? ¿Cómo que volvieron llorando? Llorando, llorando porque si es una linda canción, no es para llorar, es para bailar, para mover el body. No, no es para llorar. El estreno de ambas versiones de Dynamite está programado para el 24. ¿Esto ya pasó? Ah, capaz que mucha gente vieron la versión acústica más lenta, más, más, más triste, más sad. Lloraron con esa. No vean esa, vean, vean la otra, la buena, la punchy punchy. Claro, miren, acá está, está BTS Dynamite Oficial MV. B-Side, que no sé qué es B-Side, y está la que vimos nosotros. Ah, y esto se lo hace dos días, no más. ¿Por qué? Este video tiene algo diferente, no sé qué es. ¿Qué hicieron, dos videoclips diferentes? No entiendo qué es el B-Side. Ah, acá, para, se come la rosquilla prohibida. ¿Qué es, qué es, como un detrás de escena, detrás de cámara? No, tiraron, otra vez pases de, otra vez pases de Michael. Dije pases, eran pasos de Michael. Pasos de Michael. ¿A estos pibes les gustaba Michael Jackson? Puede que sí. ¿Otra vez? ¿Me dieron de nuevo? Aunque así se hace un videoclip, ¡qué locura! Ok, en resumen, para ir terminando, excelente videoclip, excelente canción, me gustó la letra, me gustaron los pasos, me gustó el outfit. Lo repito por si no quedó claro, Pasti approves Dynamite. Si el video les gustó, si se divirtieron, por favor, háganmelo saber con un buen me gusta acá abajo. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, no dudes en suscribirte y activar la campanita para enterarte de cada vez que subimos un nuevo video. Síganme en mis redes sociales, Instagram y Twitter. Ya que las veces que no me encuentren aquí me van a encontrar en mis redes sociales. Y si te quedaste con ganas de un poquito más, si te quedaste con ganas de que charlemos, esta noche te espero en mi página de Facebook Gaming. Todas las noches, de lunes a viernes, me vas a encontrar en vivo, jugando, pasándolo bien, riéndonos, no te lo pierdas. Nosotros chicos nos vamos a reencontrar posiblemente mañana en un nuevo video, así que hasta entonces. Recuerden portarse bien, hagan la tarea, coman vegetales. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!